Soy Rosana Gutiérrez, trabajo en Inta Zárate, estamos en la huerta demostrativa y aquí hoy hicimos una jornada con la escuela número 10, 3 grados, cuarto grado, que se llama la huerta bajo la lupa y esta oferta, digamos, esta propuesta educativa tiene que ver con una actividad en la huerta, otra actividad que hicieron juegos, uno se llama la basura nos tapa, aprendieron a clasificar la basura en origen para reducirla, para comprender de qué se trata todos los residuos que generamos. El otro juego fue el juego de la manguera, aprendiendo a los grupos de alimentos con el óvalo de la alimentación saludable, donde incorporamos cada vez la importancia de comer frutas y verduras. La huerta en sí tiene distintos momentos, hay cosas que están cosechándose, como las habas, tenemos los alcauciles y tenemos plantas que están en semilla, como la selga, el repollo, la lechuga, donde mostramos a la gente la importancia de recolectar la semilla, que cuando hacen la huerta tienen que dejar una plantita semillera. También les mostramos, hoy hicimos mucho hincapié en asociar, rotar, cómo se hace el abono, lo importante que es hacer el abono, cuánto alimenta nuestro suelo, cómo es cuidarlo. Otra cosa que hoy acá valoramos mucho es el agua. En este lugar se riega una vez por semana y las fotos así lo muestran, está todo florido, está bastante verde, pero es el agua que tiene este barrio, es el barrio matadero, tiene muy bajita presión, así todo podemos cultivar y tener nuestra huerta.